muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y vamos a ver este día de hoy una review estoy esperando que termine de cargar tengo aquí ya la wiki abierta con las habilidades y tal así que vamos a ver que esto va siendo su tiempo lo cada vez está más en entrar bueno vamos a hacer la review de gregor soflidia está mayormente mayormente lo que ha dado como un mejor atacante de tierra pero no sé si tanto y no sé si tanto la verdad que lo he visto y si tiene muchísimo daño y todo lo que vos quieras a ver esto me debe un corazón esto me debe un un corazón no no me quiero dar un corazón a mí la falta en 14 minutos para esta review o sea que seguramente para cuando ustedes vean este vídeo ya se habrá subido la review de igno seguramente porque obviamente a la hora de subir los voy a priorizar los más nuevos pero bueno dejemos el pequeño spoiler por ahí y vengamos aquí derecho con este muchacho el muy cabrón me salió con un solo espacio y de todas formas no pensaba hacer tampoco que la review sea con pvp porque no como digo no me digo que esté mal me parece que es un buen monstruo y todo pero tampoco es que ustedes digan no tampoco para ponerle el mejor no pero bueno podemos ver que a nivel 100 tenemos 3.498 de fuerza bastante bien y 3.454 de velocidad es un atacante que está dentro de todo bien balanceado lo que me interesa a mí es que produce 244 de oro así que hola señor minero así que bueno vamos a empezar poniéndole los grupales los grupales yo creo que se los voy a dejar a los dos porque los dos son con estados negativos diferentes entonces no sé yo creo que sí que se los voy a terminar alejando los dos tiene un potenciador de daño que si bien no te da turno extra lo bueno que tiene es que lo usa mientras hace daño entonces de pronto ni tan mal yo creo que está dentro de todo regular así que bueno vamos a buscar del tirón lo que vendría a ser los dos grupales a mira este es el el potenciador esto lo vamos a poner de momento aquí aunque también podría poner lo último no lo voy a poner aquí así me quedan separados individual grupal individual grupal así bien chulo así que bueno y tiene un pedazo de ataque individuales ojo debe ser por eso que que dicen que es de los mejores sitios de tierra que hay viéndolo así bastante bien sí seguramente al final de la revista termine cambiando mi opinión sobre el monstruo porque no solamente eso sino que tiene un grupal de tipo tierra y un grupal de tipo especial ustedes saben que esas pequeñas cositas se aprecian mucho porque claro es bastante versátil puedes usarlo tanto contra monstruos eléctricos contra cualquier contra mismos monstruos de tierra así que yo creo que dentro de todo está bastante bien nos estaría faltando el otro grupal una furia del oso cabrón ah bueno ira ira del oso aquí lo tenemos así que bueno ya visto aquí ya podemos hacer lo que vendría a ser un revisado o tira fuego y todo loco quien lo diría bueno viendo como primer ataque tenemos espada de plata que es uno de los ataques que me parece que si o si tiene que ir un turno de cooldown 70% de daño pedazo de ataque 70% de daño consangrado y arenas movediza tremendo individual con dos estados negativos la verdad que vamos lo que no mates con este individual los estados harán el resto tenemos ira del oso que en la wiki dice furia o debe estar, lo debo traducir mal yo un grupal de 40% de daño de tipo especial consangrado dos turnos de cooldown bastante bien y aquí tenemos la escuela osuna que bueno ya irán ustedes si quieren ponerle otros ataques porque tiene otros ataques bastante buenos pero a mi me parece que bueno siendo atacante este es el que tiene que ir ¿no? un individual de 45% de daño con tres turnos de cooldown y nos da 50% de daño no es la gran cosa no es mucho daño lo que aumenta pero vean que no sé yo creo que opuestos a usar también monstruoso porque den doble daño pues ya tendríamos en total 150% de daño yo creo que viene bastante bien y aquí tendríamos el grupal fuerte el rompetierra un grupal de 45 con tres turnos de cooldown y arenas movedizas dentro de todo bastante bien en el especial tenemos un grupal de 60% con noqueo y quemadura así que está pero más que completo porque claro cubre bastante bien o sea el grupal si te sale el grupal ya sabes que puede llegar a parar a uno que otro enemigo así que en ese sentido pues yo creo que está bastante balanceado como digo no sé es que te sale ahí me parece bastante bueno también pero tal vez si todo es simplemente por los turnos extra porque si te pones a ver en cuestión de daño y tal si puede que este monstruo haga más daño no les sabría decir si es tan así como el mejor atacante de tierra porque claro Burutgor también hay que tenerlo en cuenta porque por más que no tenga grupales Burutgor hace muchísimo daño y es mucho más fácil o sea vamos lo dieron en su momento al nivel 115 luego lo han dado en uno que otro evento y ahora pues lo han dado al 105 también o sea que no me sorprendería que ya haya mucha gente que sin pagar lo tenga al 120 o al 130 tal vez incluso si se han pillado varias células porque si no me equivoco también salió en eventos de esos que dan 40 células y tal entonces no sé me parece que tranquilamente podría ser ¿no? que estar catalogado también como uno de los mejores monstruos de tierra y a su vez más fáciles de conseguir sepan que Gregor Soflia lo que tiene es que es muy difícil de conseguir yo lo creé con células en lo particular pero este monstruo se supone vamos digo se supone porque social point cuando se trata de gemas se supone que no sale a la venta así en ofertas y tal la única forma de conseguirlo es en el cofre cuando sale en el cofre que si no me equivoco ahora mismo está también a ver vamos a ver el temita de los cofres oh gasté una gema ¿en qué gasté una gema? tenía 3.100 hace un rato no el cofre ya no está pero estaba hace un rato ese cofre especial que tiene los monstruos más poderosos entre comillas que está Tanquerion, Gregor Soflia y si no me equivoco también Metalilla y no sé qué otro monstruo más o sea no sé si son los más fuertes pero si son monstruos difíciles entre comillas de conseguir así que bueno haciendo un revisado por el tema de las runas decirles que bueno bien tiene bastante daño no creo que haga falta la verdad ponerle 2 de fuerza si usted quiere poner 2 de fuerza para que haga un daño considerablemente elevado sepan que se puede pero yo creo que preferiría ponerle 1 de fuerza y 2 de velocidad grupal saben que potenciar al monstruo de control en cualquier meta de este juego es sumamente importante porque ya saben que este juego es del que ataca primero ¿no? entonces pues si puedes potenciar al monstruo de efecto bienvenido sea dicho esto yo obviamente le voy a poner de oro porque lo voy a usar de minero a pleno y encima que produce 2.44 así que me vino bastante bien bueno yo creo que esos eran todos los puntos importantes no creo que haya mucho más que mencionar bueno tiene inmune a la posición regular por lo menos sabemos que no nos vamos a hacer daño a nosotros mismos pero nos pueden parar tranquilamente no eso no nos da ninguna garantía un endurecido tal vez se hubiese apreciado más pero bueno dentro de todo como digo bastante equilibrado no se le puede pedir más así que bueno si lo tienen y la review les sirve pues bienvenido sea ¿no? porque no es que esté muy difícil en realidad los ataques son los que más daño hacen típico atacante y tal pero bueno estaba viendo que aquí en la wiki dice obtención en una oferta especial por el tercer aniversario de Monster Legend ni me acordaba que lo habían sacado así sinceramente así que bueno chavales poco más que decirles espero que el vídeo les haya servido un saludito y los dejo con el panda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!